¿Será posible aún vivir del dropshipping? Estos últimos meses he estado de lleno enfocado en este modelo de negocio. He descubierto varios aspectos que de verdad vas a necesitar para empezar este modelo de negocio. Quizás te convenga, quizás no. Eso sí te quiero decir que necesitarás de mucho autoaprendizaje. Porque no todo está sentado sobre el dropshipping y día a día va evolucionando. Así que quédate y descubramos las ventajas y también lo que he descubierto. Las verdades sobre el dropshipping. Las principales ciudades para hacer dropshipping creo que lo puedes hacer en cualquier parte del mundo. Sin duda todos queremos llegar a Estados Unidos. Es un mercado sumamente amplio. El cual pues el poder adquisitivo sin duda es superior a los países de Sudamérica, Latinoamérica. Entonces es interesante este mercado. Y también las desventajas sin duda es que hay mucha competencia en este mercado. Y bueno primero hay que ir paso a paso creo. Pero primero un consejo que escuché de alguien es que primero conquista tu mercado local. Defínete en un nicho de negocio. Porque también más adelante vamos a ver si es que vamos a ver cómo nos debilitamos mentalmente buscando productos de A o B nicho. Me meto en el nicho K, en el nicho de allá. Entonces eso te debilita mentalmente y te puede frustrar el realmente realizar lo que es este tema del dropshipping como tal. Ok, las plataformas más amigables que he encontrado aquí en el Ecuador sin duda es Droppy. Creo que es la favorita por todo. Tiene una buena publicidad. Sus creadores son colombianos. Entonces es sumamente fácil crearse un usuario. Es como abrirse una red social. Básicamente yo le veo como una red social de productos business to business. Entonces aquí hay los países que están Colombia, Panamá, México, Ecuador, Chile, Perú, España. En todos estos países tú puedes hacer el dropshipping. Pero yo sí te recomiendo hacerlo en tu país natal. ¿Por qué? Pues porque no conocemos a veces los territorios o las transportadoras que entregan pedidos en esos países. Entonces quizás ahí podemos cometer errores como enviar, crear productos, crear lo que son pedidos. Y estos pedidos no van a llegar. Y por cada vez que no llegue te van a cobrar el servicio de esta transportadora. Así que eso sería a pérdida de entrada. Entonces yo para comenzar, comenzar te recomiendo el país que estás. Yo en este caso estoy en Ecuador, te lo recomiendo porque conozco las transportadoras. En Ecuador sé que Servientrega me sirve para esto. Sé que LAR también, LAR, LAR, LAR Courier, me sirve para estos otros casos, otras ciudades. Gintracón también te lo recomiendo. Es una buena empresa de logística. Entonces yo me abrí en Colombia, que lastimosamente me pasó eso, que envié, me solicitaron un producto en Colombia, lo envié, me acuerdo a la dirección que le envié. Y al final del día, ¿qué crees? La persona que me iba a comprar, que era una chica, me cogió, me bloqueó, no entregaron. Así mismo la logística se demoró, puf chicas, creo que se demoró una semana. Entonces por eso yo te recomiendo que empieces por tu país. También soy proveedor para los que quieran. Me encuentran como Esteban Andrés. Bueno, ahí les voy a indicar. Entonces mis productos que estoy vendiendo ahorita son estos. Son cepillos de dientes de bambú, arcilla, unos cepillos para pies. Tengo citrato de magnesio, por si quizás alguien desee vitaminas, porque es esencial invertir en uno mismo. Tengo un combo bienestar para pies, piernas. También tengo lo que son un serum de arroz. Bueno, este está para una chica que me pidió. Es una vendedora que es colombiana, entonces vende durísimo. Por eso digo que el dropshipping sí, de verdad, sí te deja, te ayuda. El producto yo me encargo, por eso sí, como proveedor. Si vas a ser proveedor de estas plataformas, trata de no dañar el negocio. Trata de no vender porquería, se podría decir. Porque en productos chinos hay calidades y calidades de calidad buena, hay calidad mediana, hay calidad tétrica, mala. Entonces trata de vender siempre productos de calidad. Así mismo cuando negocias con los chinos, tratas de que ellos negociaran, que te envíen alta calidad. Porque de verdad, o sea, al final del día queremos que este producto llegue a los clientes finales y que el cliente final se sienta satisfecho con esta compra. Entonces si es que le vendemos basura, el dropshipper va a quedar mal. Y tú como bodega quedará súper mal. Y el dropshipper no te va a querer nunca más comprar. Entonces lo mejor es que busques calidad siempre en el producto que tú ofrezcas. Pues yo me encargo siempre de buscar calidad en todos mis productos. Y entonces aquí está. Me encuentras como ImportUio con promo shop de logo. Ahí está. Es mi bodega en Quito. Tengo unos productos. Si gustas, estoy a las órdenes para servirte. ¿Qué debes buscar en una plataforma de dropshipping que te ayude con la logística? Pregunta el tema de devoluciones. Porque si se demoran, tengo unos 3, 4 paquetes en devolución. Trata de, antes de ponerte a vender un producto, te recomiendo que hables con el vendedor. Trata siempre de buscar empresas o proveedores que tengan su número aquí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros ofrecemos como dropshipper, ofrecemos un producto al cliente. Un empaque, supuestamente, pensamos que es este empaque ejemplo. Este empaque pensamos que es con caja. Pero quizás al final del día no tiene caja y viene solo el cilíndrico. Solo viene esta crema, pero sin caja. O sea, vienen funditas, por ejemplo, ¿no es cierto? Trata de que el proveedor que elijas tenga aquí una descripción muy buena. Porque he visto proveedores que, por ejemplo, no sé este. Detalles no te deja ver bien. No sé si es que esta es una fotografía bajada del internet o es real. Hacer un parapestañas dice. Pero no tiene ningún número para contactarse. Entonces, esos proveedores. La verdad es que me di cuenta que comprarle estos proveedores es muy poquito caro. Porque si te pones a ver en los mayoristas de acá de Ecuador mismo, los productos son más económicos. Entonces, acá tenemos este que está agotado. Entonces, todos estos agotados que saben subir, por lo general son productos que están ya privatizados. O sea, que solo van a venderlos ellos mismos. Quizás de nuevo es una persona que tiene sus propios productos y este mismo lo vende a través de esta plataforma que te ayuda con la logística, la cobranza, todo ese tema. Entonces, estos productos que veas agotados, que recién salen, por lo general están privatizados y no vas a poderlos vender. El país que está más desarrollado para hacer dropshipping es Colombia. Eso lo tenemos claramente identificado. Quizás, pues, lo estamos acostumbrando también un poquito al pago contra entrega. Eso también me ha dado un poco de desconfianza al venderse, podría decir. Porque, mira, aquí tengo esta deuda que es una persona que simplemente me bloqueó en Colombia. Entonces, yo no sé, quizás hubiese cobrado anticipado y asegurado a mi venta. Entonces, recuerda que esto o de eso sí tienes que tener en cuenta que son cuentas por cobrar las que generas cuando vendes a través de estas plataformas. Entonces, mira, mira qué diferencia hay con el de Ecuador. Incluso aquí hay un GIF, ya no sé cómo subirte de vista, pero bueno, voy a ponerle aquí un GIF. Este proveedor es distinto al del Ecuador, como lo puedes ver. Mira, te pone una línea comercial. Te pone todo esto a tu alcance. Te pone, mira, todo por escrito. Te pone las garantías. O sea, no hay punto de comparación. Creo que los proveedores de ecuatoria nos falta vender, creo. Esto ya tienes el cliente, supongamos que tienes aquí el cliente que te pidió esto. No sé, a ver. Ejemplo, el pedido salió a Guayaquil, pongamos. Provincia del Guayaquil. Aquí vas a llenar con un nombre. Aquí vas a llenar con el teléfono. Ejemplo, tienes notas para el proveedor, ponle en una funda. No sé. Mándale color rojo, aunque esto ya siempre está puesto ahí en el momento que tú haces el pedido. Siempre hay el apartado de variantes y te manda esto, pero para confirmar color morado. Entonces aquí escoges la transportadora. Si ves, tenemos lo que es Jintracon, Lark Courier y tenemos también lo que es Servientre. Entonces ya dependerá de ti qué transportadora vas a elegir o puedes hacer quizás, no sé, alianzas. De ejemplo, este video está viendo alguien de Colombia, de México. Hagamos alianzas, ustedes conocen allá y el uno es bueno vendiendo, posteando, el otro es bueno en la logística. Entonces se van apoyando. Si quieren por tema de logística aquí en Ecuador, yo les puedo ayudar en este tema. Quizás les consiga los precios que ven aquí en la plataforma, les consiga un poquito menos o igual, pero saben que les puedo ayudar. Así mismo estaba pensando en crear, ejemplo, hay productos que te vienen en funda, ¿no? Entonces estos productos el cliente final recibe y paga un alto precio. O sea, el dropshipping es para pagar alto precio. Lo ve y dice, me estafaron. Pero en cambio, si es que yo te doy el servicio de que, ejemplo, por un dólar adicional te incluye una caja y cosas aquí, cosas allá. Entonces, o por dos dólares, pero el producto va a ser más llamativo, una mejor presentación. El cliente va a estar más satisfecho y te va a seguir recomprando. Entonces la idea al final del día es que el cliente nos siga recomprando. Entonces desde un servicio que quizás pues lo implemente, te vaya a poner un apartado como proveedor, lo ponga aquí, cajas, añade a esto, 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 como tú, para darle un mejor servicio a tu cliente. Este es el valor, su total, el envío. Esto es lo que cuando esté cobrado, pagado, recibido, te va a dejar, este dinero te van a dejar en tu plataforma y poder retirar a cualquier banco del país. Es la de Easy Drop. Esta es peruana, me parece. Entonces esta me parece interesante. Traté de ser aquí proveedor, pero me dejaron en visto literal. Creo que ya se han puesto de acuerdo entre todas estas importadas que les veo en todos lados. Compras de Ecuador, importadora naranja. No me dieron respuesta. Lo interesante de Easy Drop es que te permite ya crear tu propia tienda con tu dominio. Mira, aquí está mi dominio. Entonces tú eso le pasas al cliente. El cliente va, ejemplo, yo puse estos de aquí. Estos productos cross. Sí, estos yo creo que es muy bien. Ejemplo, te quiere comprar esto. Pone agregar, ir a pagar. Ejemplo, el cliente ya quiere pagar. Entonces pone esto, pago contra entrega, Ecuador, todo esto, celular, referencia. Llena como tal el cliente ya. Pone finalizar compra. Ejemplo, loja. Soy de loja. El del envío gratis. Mira tú, me sale bonito esto. No tengo descuento. Finalizar compra. Ahí me hubo el Lombardio. Finalizar compra. Te lanza directo al WhatsApp. Podrás hacer tu landing page, podrás ver tus productos. Podrás añadir este producto. Ejemplo, quiero añadir y vender este. Están imágenes del alto. Ya te viene. Te viene incluso la descripción. O sea, no haces prácticamente nada. Pones aquí. ¿Qué es esto? Hogar. Importar. Debes agregar un precio al precio de tu tienda. Ok. Te están dejando este producto. ¿Cómo me están dejando? A 5.25. Te dice un precio sugerido de 20. Pongamos 20, 29, 99. Por último, tienes que contemplar siempre el envío. Ojo con eso. Imagínate, cobra lo mismo que drop el envío. Unos 6, 8 dólares. Ejemplo, no sé, le subí este. Aquí puedes, veamos si hay cómo subir imágenes. ¿Verdad? Entonces nos vamos a buscar este de acá. Mira, entonces tenemos acá nuestro producto de subido. Es mucho más sencillo porque puedes hacer tu propia landing page de aquí. Mira, podemos ya subir, personalizar, poner aquí Gips, quizás de entrega y todo eso. Entonces ya podemos ya crear. Entonces es una plataforma muy amigable. Easy Drop te recomiendo. Estúdiala, síguela. La desventaja es que no hay muchos productos. Si no da cuenta con Droppy, hay mucha más cantidad de variedad en Droppy como tal. Easy Drop no tiene mucha variedad. Hay dos formas de vender. Una es por WhatsApp o teniendo tu landing page. En este caso Shopify es una landing page que tú puedes crear los detalles de tu producto y poder compartir esto en redes sociales, sea esto en Facebook, TikTok, Instagram. Así no sabes cómo hacer videos o no sabes cómo hacer publicidad. Entonces te recomendaría que pagues a alguien a que te ayude en eso. Yo he hecho creativos. Algunos han sido buenos, otros malos. Pero bueno, ahora la publicidad tienes que meter mucho más. Yo te aconsejaría meter en Facebook siquiera unos 5 dólares diarios mínimo. También te recomendaría en este mundo que tomes cursos de ventas porque una vez que te llega, tus mensajes te van a llegar un sinnúmero si es que viste con el anuncio correcto. Es vendedor, es ganador el producto. Te va a llegar sin duda un sinnúmero de mensajes a tu WhatsApp. Lo que tendrás que hacer es ahí cerrar ventas. Pero hay aplicaciones destinadas a WhatsApp en las cuales te facilitan este tema totalmente en la vida. Pero si es que estás iniciando no vas a tener el capital para que soporte ese tipo de inversiones porque sí cuesta también ese CRM. Y también cuesta la parte de Shopify. También te cuesta. Entonces yo le veo más económico. Si es que vas a hacer, lo vas a empezar. Bueno, hazlo a través de ventas por WhatsApp. Puedes crear una landing page con WordPress. Entonces WordPress nos va a ayudar también a que podamos nosotros tener nuestros productos y hacer estas landing pages. Creo que el año aquí te cuesta unos 50. Ponle 50 dólares. No me acuerdo. 40, 50. Entonces tienes que tener lo que es un dominio que lo puedes comprar desde 2 dólares en GoDaddy. Lo pasas acá a WordPress. O puedes comprarle aquí mismo el dominio. Ya depende de dónde quieres comprarle. Entonces te va como unos, qué sé yo, unos 60 dólares. En cambio, si quieres hacerlo por Shopify, tienes que comprarte el dominio. Yo lo compré en GoDaddy el dominio. Y Shopify, pues me costaba 25 dólares mensuales. Entonces vas sumando. Entonces si vas iniciando, yo me decanto por WordPress. Y el resumen de verdad es de dropshipping. Te puedo decir que sí se puede vivir del dropshipping. Debido a que he palpado, he visto personas que venden durísimo en estas redes sociales. Como yo tengo bodega, entonces tengo dropshippers que venden muy bien, con márgenes interesantes, los cuales se apalancan totalmente de todos los precios que conlleva realizar el dropshipping. Al principio vas a testear muchos productos. Y está bien prueba con A, B o C productos. Vas a perder mucho dinero, obviamente, porque vas a lanzar campañas publicitarias hasta dar con ese nicho de mercado el cual a ti te va a apasionar. Porque todos tenemos, sé que en el fondo tenemos facilidad para vender un tipo de producto. No todos los productos nos van a funcionar. En mi caso no todos los productos me van a funcionar, sino que hay tipos de productos que a mí se me facilitan vender. Entonces vamos a quemar mucho dinero. Así que trata de enfocarte en un solo nicho de mercado para que puedas ir apalancándote estas pérdidas a largo plazo. Hay muchos vendedores, vende humo, eso tenlo muy en cuenta. Ten cuidado de dónde metes tu dinero. Al principio está bien, edúcate por YouTube, que es gratis. Ingresa comunidades, las cuales te ayudan. Incluso estas plataformas de dropshipping como Droppy te capacitan. A veces lanzan campañas semanas en las cuales son capacitaciones totalmente gratuitas. Entonces aprovecha al máximo cualquier curso gratuito porque te va a ayudar mucho para que entiendas de mejor forma este sistema de negocio. Dentro de las plataformas de dropshipping, otra verdad es que hay muchos productos que no sirven de nada. Son productos basura. Entonces trata de tener proveedores. Pregúntales a los proveedores qué tal es su calidad. Diles que te manden fotografías reales porque a veces los proveedores solo cogen y bajan del internet y te la ponen. Busca eso, proveedores que te den fotografías reales, que te ayuden también con el tema de videos si es que es posible. Con la logística obviamente. Entonces trata de hacerte amigos de los proveedores de mi caso. Si gustas me puedes encontrar en la plataforma de Droppy te puedo ayudar yo con fotografías reales. Te puedo ayudar con videos incluso si así lo deseas. Entonces si tienes, no sé, un producto que quisieras vender y lo ves en la plataforma, escríbeme. Quizás te pueda ayudar a conseguir a menor precio. Del dropshipping no todo es ganancia. Así que no vengas acá solo a querer ganar, ganar dinero porque también hay pérdidas. O tenlo en cuenta. Ten en cuenta tus devoluciones. Trata incluso de ver si es que los clientes te pagan por anticipado y darles un descuento por lo que te pagan adelantado. Entonces así aseguras del cliente, aseguras la ganancia y no te descapitalizas porque a veces las devoluciones sí son altas en este tipo de negocio. Así que ten cuidado con eso. Asegúrate siempre de que el cliente te vaya a cobrar, a comprar, a pagar. Trata de llevar todo anotado siempre en una tabla de Excel o trata de comprar, adquirir un software especializado para que puedas administrar correctamente tu negocio. Y trata de crear un equipo maravilloso porque sé que el objetivo final es que todos los dropshippers del mundo tengan un equipo de trabajo. Vamos a seguir creciendo a medida que las ventas aumenten y podamos escalar nuestro negocio. Vea eventos. Últimamente hubo esa feria de FX. Trata de estar en ferias. Crea pues networking. Eso te va a seguir ayudando a que cultives el conocimiento ya que como lo sabemos el dropshipping no es de estático. Al día de mañana puede cambiar todo esto. Sigue evolucionando. Entonces tienes que seguir tú también evolucionando. Y eso creo que ha sido todo chicos. Recuerda, sé diferente, sé Monkiwi, ama lo que haces. Y no olvides mirar nuestra serie de videos sobre negocios y emprendimientos, entrevista a empresarios. Así que nos vemos. Cuídate. Chao.